Recuerdo tus ojos Lloraban junto al mar Recuerdo tus labios Besaban junto al mar Bueno estás a mi lado Y yo estoy solo junto al mar Al dejarme Te llevaste Esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú No es solo como hacías tú No me cuento No es como hacías tú No me cuento No me cuento No me cuento No me cuento Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Y lloro por ti, me embriago por ti Recuerdo tus ojos, lloraban junto al mar Recuerdo tus labios, besaban junto al mar Hoy no estás a mi lado Y yo estoy solo junto al mar Al dejarme te llevaste Esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti 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 Gracias por ver el video.